Lo primero, me parece que necesitaba agua para algo así que voy a coger un poco de esta agua que... ¿No? ¿No te gusta la...? Vaya, que agua más de mentira. Me pregunto qué ocurrirá si buceo aquí en lo negro. Seguramente nada bueno, pero yo para adentro, ¿qué demonios? Ah, parecía mucho más profundo, parecía que era la típica negrura de... Esto no se termina nunca, parecía un pozo sin fondo. No se puede coger este agua, mira, eso no lo sabía. Pues nada, o eso es que no quiero... O sea, es evidente que es agua fantasma. Vale, pues nada. Bien, voy a hacer la parte siguiente, eso sí. Ya digo, no voy a ir ahora mismo a ver lo del rey ni nada de eso todavía. Pero sí que voy a hacer lo inmediatamente siguiente. Que es, nos han abierto la casa. Vamos a golismear. Es una casa ajena. Evidentemente tenemos que entrar sin permiso. Vamos, nos espera otra cosa de Link. Eh, hola. Una chiquilla. Buenas. Creo que han dicho que no puedo... Entras, entras a la casa de forma muy relajada. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ya volverás, ya. Me he cago con tu cara. Eh, está volviendo. Creo que no lo he visto, pero sí lo he visto. Vale. Me vas a abrir, ¿no? Que digo, ha entrado de una forma muy relajada, muy lenta. Cuando se ha visto, tampoco se ha preocupado mucho. Eh, aquí había que hacer ruido. No sé por qué me he equipado ahí. Necesito alguna otra cosa. Ah, bueno, sí, espérate. Me voy a poner la máscara de piedra. Con la máscara de piedra a lo mejor no me ve, ¿no? Tendría sentido. Voy a probar. Buenas. Ahí va eso. Si me pongo la máscara de piedra ahí todo descarado. Cuando pones una bomba en la puerta... Ah, no sé si hace falta ponerla en la puerta, pero cuando haces ruido fuera o algo así. No sé específicamente el qué. Sale. Si voy con la máscara de piedra... ¡Ah! No me ve. Hola. Hola. Qué fea eres, pobrecica. Madre mía. Tiene cara triste, pero a la vez está con las mejillas sonrosadas. Eh, Link. Eh, deja de acosar a la chiquillana. No queremos que nadie se lleve una idea equivocada. Vamos a, vamos a, vamos a robar. Que eso sí que es noble. Estupendo. La música de red inicia cuando entramos aquí. Uh, un cubo. Eh, no te metas al cubo, Link. No creo que ganemos nada con eso. Eh, vandalismo. ¿Puedo robar algo? En serio, no puedo romper nada. Un jarrón. Un jarrón. Son jarrones, ¿no? No se rompen. Deja de subirte a las cosas. No sé qué tienes en esta casa con subirte a las cosas. Bien. Estupendo y maravilloso. Nada malo podría pasar aquí. Nada en absoluto malo. Nada. Todo va bien. Eh. Es normal que la niña tenga aquí los... Tenga, tenga planos de momias. Súper normal. Y los... Y los ninjas de Icana. Bueno, los ninjas de Icana me parece más normal que está plagado. Las momias, en realidad, también. Pero, ¿qué lo estás estudiando para... 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 No sé. Si ya los espantas con la máquina esta... No tiene mucho sentido. ¡Hostia puta! Tiene más... Tiene más amplificadores aquí que... Que Doc Brown en la... En la primera película de Resolve Futuro. Madre mía. Esto lo... ¡Hostia! Ya está. Vamos, Mikau. Es tu momento. Enchufa aquí al amplificador. Y ya está. Y ya está. Enchufa. ¿Cuánto más tiempo podré perder antes de demostrar lo que todo el mundo está esperando porque todo el mundo ha jugado el puñeterojuego este y nadie le va a pillar de sorpresa? Es más, un regalo. ¿Dónde coño la he tirado? ¿Están cayendo las bombas al piso de arriba? ¿Cómo demonios? ¡Santa madre de dios! No tengo nada más. Pues me han jodido el chiste, bueno pues nada. ¡Vamos! ¡Oh no! No me lo esperaba nada de absoluto. Bueno, la primera vez que lo veo sí que inquieta más. Buenas. Creo que la operación de hermoestética te ha salido mal. Solo digo. ¿No me vas a decir nada? Ah, ¿puedo mirar? Esto me parece diferente, parece que se está esperando aquí a que su corazón humano sea curado. Está avanzando hacia mí mientras me está hablando Daya. Me podría pillar en cualquier puñetero momento. Bueno Haz algo, no te lo imaginas todavía. Estaba dando una oportunidad de pelear. Vale. La canción de curación. Si solo supiera como era, creo que era así. No, ¿verdad? Un momento fantasma. Link, no mires con cara decepcionada ahí detrás del menú. No me acuerdo de las canciones. Es una cosa que me pasa a veces. Nos pasa a todos. Canción de curación. Ah, es para abajo. Vale. Intento número dos. Por favor, no me coma el cerebro todavía. Mira qué corazoncitos más bonitos. Nada malo pasa jamás cuando tocamos esta canción, nadie muere. Nunca, nunca nadie ha resultado víctima de esta canción. Pero aparentemente el tipo misterioso... La canción de curación creo que es a la única persona que cura en todo el juego. No cura a nadie más. Bueno, a Link, técnicamente. También está la teoría de que Link está muerto durante todo este juego, pero... Al resto de gente muere. De hecho, evapora su cadáver. ¡Padre! Ah, es la chiquilla. ¡Padre! No sé quién pensaba que fuera. ¡Pamela! Madre mía, ¿la has llamado Pamela tu hija? Madre mía, son los nombres de la nueva generación ya. Qué daño hicieron la generación de padres a partir de los años 90 y... Y nuevo milenio, ¿eh? Pfff... Hay algunos nombres que son para... Para mirar en muchas gotas. ¿Pamela, en serio? Madre mía. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Tiene un poco de cara de payaso. Pero payaso triste de los cuadros estos. Tú no has estado haciendo nada. Has tenido un mal sueño. Solo has tenido una pequeña pesadilla. Eh... ¡Pamela! Madre mía, es que no puedo... No, no, no. Tienen un oso momificado. Tienen un oso de peluche momificado. ¿Pero qué clase de padre es este? Eh... Link. Eh... Tal vez no es el mejor momento para celebrarlo. Se llama Ghibdo el padre. Eso explica muchas cosas. O... O los Ghibdos son los enemigos. Una de dos. O tienes la carta de Ghibdo. Esta carta fue una vez espantosa cara del padre de Pamela. Eh... Contacto. Esta carta parece tan real que un Ghibdo... Ah, no. Los Ghibdos son los enemigos. Eh... Parece tan real que... Un Ghibdo puede confundirte con uno de los suyos. Sí, puedo camuflarme ahora y eso me vendrá bien en el futuro. ¿Eso es la guitarra de Mikau? Porque... Bueno, puede ser un pescado muerto también, ¿no? Pero parece la espada de Mikau. Eh... No sé a qué mierda estáis jugando, pero... Yo me voy. ¿Vale? No os importa. A vuestros rollos... Eh... Para vosotros. Un regalo. De mi parte. Hasta luego. Eh... Esta parte da una de las más tétricas del puñetero juego. La chiquilla tenía al padre guardado en el armario ahí. Y está experimentando. Ella, por su cuenta... Aunque no sé cómo demonios ha metido el... Eh... Con el oso de peluche y todo esto ahí. Con los Ghibdos. No sé cómo la metió en el armario que estaba su padre también, pero... Movida. Movida. Vale. Eh... Ahora que he hecho esto... Viene... Las casas de las arañas. Esto también es una cosa que hay que retrasar lo máximo posible. Pero ya no me quedan más huevos. Vamos a irnos... También puedo... Esperar un momento. Ya he desblocado las cuatro zonas. Voy a hacer también las misiones. Mientras tanto, mientras puedo. Voy a hacer dos cosas. Los... Los... Dekus. No me salía el nombre. No sé por qué. Los Dekus mercaderes que hay en la ciudad y en el lago y en todo esto. En el lago, no. En la gran bahía y todo esto. Te tienes que ir entregando las escrituras de propiedad del uno al otro y del otro al uno. Para que te vayan desbloqueando sus flores y poder coger piezas de corazón. Voy a hacer eso a la vez que haré las casas de las arañas. Porque las casas de las arañas... Se tarda un montonazo. Y... Solamente tengo que volar. Volveré a repetir... Lo de... Hablar con los chiquillos para que me den... Los... Para que me den acceso a las lágrimas de la luna. E iré haciendo lo de las piezas de corazón. Probablemente haga las piezas de corazón ahora y luego los... Las casas de las arañas. Porque las casas de las arañas se tarda un monton. Y cuanto más lo retrase, mejor para mi salud mental. Ah, espérate un momento. No, vale, no. No, 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 no. Esta noche... Debería comprar leche en el rancho. En el rancho no. En el rancho no lo tengo desbloqueado. Pero tengo que hacer compras en la ciudad también. Pero no me urge mucho. Pero para continuar en el valle de Icana... Necesito comprar una bomba de las gordas y cosas así. No hay prisa. Puedo comprarlos más adelante. Voy primero a por la lágrima de la luna. Y ya está. La casa de las arañas... Bueno, estoy en el primer día. No tengo... Voy bien de tiempo. Seguiré pasando por aquí. Decidme código secreto. Uno, uno, uno. Perdón, perdón. Costumbre, 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 costumbre. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Joder! Avísame antes de ponerme que meta el código. Deja de metérmelo en la propia frase porque me despistas. Dos, uno, tres, cuatro, cinco. Creo que era así. Vamos a comprobarlo. Bien. Me tocó un código fácil. Tuve suerte. Hay muchas cosas interesantes. Bla, 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 bla. La sociedad secreta es la mejor. Etc. Vamos a conseguir la lágrima de la luna rápidamente. Y la verdad... Ya estoy haciendo... A ver que recuerde. Porque... ¿Cuántas máscaras me faltan? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta es la de la misión de... Hay una de la misión de café. Y no recuerdo más. Ah, por cierto. Debería ingresar mis bienes. Porque después de hacer lo de las... Lo de los... Lo de los... Los Dekus. Me dan pasta. Bastante pasta. Doscientas rupias por lo menos. O sea que debería ingresar todo el dinero antes de hacer eso. El globo está definitivamente en medio, ¿verdad? Deja pasar solo con el diario, pues... No sé cómo vamos a salir del diario, pero... A mí me pide la... Buen trabajo, me cago. A mí me pide siempre la contraseña. A ver. A mirar por el telescopio. Tal vez lo de siempre. Esto ya es la cuarta vez que lo hacemos. O la tercera. El problema de estas partes de las misiones es que hay que repetir muchas cosas. Eh... Tú no me conoces, yo a ti. Si... Cosas espaciotemporales. No me lo tengas en cuenta. Uh... Me pregunto que habrá aquí arriba. Buenas. Skull Kid. Puede te pescar raro, pero esto ya lo he vivido. Venta abajo Skull Kid. Eso es. Dale duro. Menea ese cuerpo. Eh... Son ya las 12... No he visto nada. Nada de nada. Habla con mi abogado. Si quieres ver parte de los beneficios, pero va a ser que no. Bien. Mía es la lágrima de la luna. Vámonos. A la ciudad otra vez, ya digo. Ah... Ahora tendré que hacer toda la ruta de los... Toda la ruta de los... De los... Mercaderes estos. Te digo. Solo te dan piezas de corazón. Pero bueno. También te dan rupias a cascoporo. Las rupias a cascoporo son buenas. En mi tierra. Y no cuesta mucho hacerlas. De hecho lo voy a ir haciendo durante la otra misión. Como tengo que visitar... Ahora lo explicaré. Tengo que visitar las tres zonas. Tengo que visitar el palacer. Hay cuatro mercaderes. Uno en cada zona. Uno en el cañón de Ikana. Otro aquí. Otro en el... Lo de los Zora. Y otro en lo de los Deku. Básicamente. Así que como tengo que ir recorrer en esas zonas. Me iré haciendo lo de las arañas. Mientras tanto. No me he equipado esto aquí. Pero me lo equipo en un momentico. Ah, mira. Se lo podemos usar directamente. Esa piedra debe dármela. Cambio. Lo daré. Este terreno de aquí. Con la flor Deku incluida. No recuerdo como le puse a estos. Ya lo recordaré. Para el siguiente. Tú a tu casa. Que hasta lo hemos vendido ya en muchas ocasiones. Ya esto. Ya no es nada nuevo. Vale. Y ahora en lugar de dárselo al tío del retrete. O quedárnoslo guardado. Se lo damos... A maldito cartero. Todavía no recuerdo como era su misión. La misión del cartero también... Tengo que consultarla. Porque no lo he mirado. Eh... También podemos hacer el trueque aquí. Eh... Primero voy a guardar mis 41 rupias. Porque luego voy a conseguir 200. Así que... Es tontería llevarlos encima. Tú. No. La vaca no. Tú. No sé cómo exponerte. Eres un banquero. En realidad sabemos que eres un desgraciado. Pero eres el... Eres el vagabundo del primer juego. De lo que hay en Off Time. Entonces... No sé qué hacer contigo. Porque hippie no eres. Porque hippie solo puede haber uno. Solo puede haber... Hay un cupo de máximo hippie por juego. No sé qué posponerte. Dije que te lo iba a cambiar. Pero no sé qué posponerte ya. La verdad... No tengo ni idea. Algún día. Algún día se me ocurría. Ese día lo celebraremos. Con un ingreso ahí importante. Pero... Mientras tanto... Te van a dar por culo. ¿Por qué te tiñes el pelo de rojo? 41 rupias. Volveré a por ellas. Sobre todo porque me parece que después de hacer lo de las... Después de hacer lo de... ¿Por qué estoy andando como los pringados? Después de hacer lo de la... La primera casa de las arañas me parece que es... Te dan la bolsa grande de rupias. Por eso tengo entendido. No, espérate. En la primera te dan... En la primera te dan... El... La máscara de la verdad. Que eso también me viene bien. Ajá. Eh bueno. Guay. Eh... Al... Pantano del sur. Si. Porque primero tengo que entregar una escritura de propiedad. Al... Bien. Aquí arriba, si acordáis, había otro negro y ponemos que decir Deku. pero... mola más decir que son negros. Buenos días. ¡Uff! Tiene el bigote Fumanchu. ¿Qué haces por detenerse? No, no, no. Echacento definitivamente no. No me salen las voces hoy. No estoy inspirado. ¿Qué haces por detenerse? No hay de por aquí, ¿verdad? ¿Vendo judías mágicas a los Deku? Pero... ¡Ah! Si soy un Deku me vende judías mágicas. Creo que no necesito. Creo. Lo que quiero es ir a mi hogar. Espero encontrar algo de sitio en un lugar más alegre. Pero para abrir un negocio en otro lugar necesitas pasar por los canales apropiados. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, tengo una escritura de propiedad para pedirte a la ciudad, así que si te vas a la ciudad me haces un favor. ¡Oh! Es una escritura de propiedad, me gustaría tenerla. Le voy a dar esta tierra a cambio. Trato hecho, trato hecho. Ahora me he dado el papel exactamente igual, pero en verdecico y queriendo decir que es el pantano. Me voy a la ciudad ahora mismo. El resto se lo dejo a usted. Vale, bien. Hasta luego. Voy a tener que tragarme cómo viajas hasta ahí. ¿No? Un montaje de cómo has viajado, ¿no? Vale. Debería ser Deku. Importante, por si no, no puedo llegar hasta aquí. Y otra pieza de corazón. Que esta ya completa mi corazón, ¿verdad? O ya lo completé antes y más... No, no, no. Tenía 10 corazones desde el principio. Corazón. Bien. Tengo 11 corazones. Me siento importante. Guay. Ahora. Volar otra vez. Vamos a tener que volar más que la hostia. Ah, el pantano, pero ligeramente más para adentro. Ah, pantano. ¿Era el bosque catarata? ¿O era el...? Era el bosque catarata, definitivamente. No hay otro sitio donde... Sí, tiene que ser aquí. Espero que sea aquí. Creo que este es el punto más cercano para volver al... Al este. No sé yo si es mucho más cercano, pero bueno. Que quiero ir a echar la prueba de los... Otro hada. Va, paso de ella. El camino por aquí es tortuoso. Va a llegar hasta ahí. Ya, voy a probar. Si no estuviera al lado el agua jodida. No sé si voy a llegar. No tiene buena pinta. ¡No! ¡Mierda! Me he caído. ¡Uy! Una pieza de corazón. O algo así. Vale, me han devuelto aquí. ¡Vamos, coja! ¡Ah, mierda! Vamos a pasar aquí. Me da igual. No, no sé si es la verdad. A ver, ¿dónde me habéis respawneado? Esto es una pieza de corazón que... No, son cinco rupias de mierda. Vale, nada. Voy a tirarme directamente a las... Como se frena. Luego los saltos que hace son una mierdejilla. Ah, pero he llegado. ¿Para qué se supone que debería poder llegar? Voy a ir primero a esta. Aunque no sé quién ha dicho que solo el primer día se puede conseguir la bolsa de rupias gigante, pero... No tendría sentido. Es una recompensa de casa de arañas. Eso se consigue en todos los días, yo creo. Está tal que ahí. ¿Podré llegar dando saltos? Así, sí. Para no transformarme, que ya ves tú. Tengo que utilizar flechas de fuego de todas maneras, pero bueno. Tengo que transformarme de todas formas. Flecha, 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 flecha de fuego. Aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Voy a leer el cartel. Espantosa casa de arañas. Tu departamento de publicitario y todo esto no está al día. No es una buena publicidad decir que es la espantosa casa de las arañas. A no ser que ese sea el... ¿Qué hace un perro? Hola, perro. ¿Por qué hay un perro que... Ignoremos a la espantosa araña que está colgando del techo. ¿Por qué hay un perro metido aquí? Dejad de fijar objetivos. Link, link, link. Vale, gracias. Vale. En lo que hay en off time os acordáis que había esculturas doradas por todo el juego. Ahora han puesto casas de las arañas. Que están todas metidas aquí. Es casi peor. Porque están ocultas por todas partes. Y siempre te vas a dejar alguna. Buenas. Y si no completas todas, no... Me gusta tu estilo. Me gusta tu estilo mucho. Bastante. ¿Cómo te va? Puerto. Lo que lleva puesto es la máscara de la verdad. Así que no podemos mentirle. ¡No, ayúdame! ¡No soy un monstruo! No, espérate. ¿Qué voz debería tener? La araña mutante esta. Con un brazo de verdad. ¿Tienes nombre, por cierto? Me gustaría que te introdujeras a mí. ¡No, ayúdame! ¡No soy un monstruo! El hechizo de las arañas. ¡Me ha convertido en esto! ¡Te lo pido! Aquí las encontrarás todas. Las doradas. Las arañas, malditas. ¡Derrótalas, rápido! Y cuando las derrotes, no olvides el objeto de la araña que contiene el espíritu de la araña. Si levantas el hechizo, te enseñaré algo bueno. ¡Deprisa, por favor! Esto es espantoso. Puedes curármelo, tío. Pero... ¡Oh, Dios! Me recuerda... Me recuerdas... ¡Vosca raspeante! Me recuerda muchísimo... Nadie de aquí será familiar con Homestar Runner, ¿verdad? Es Trocdor en versión araña. Me gustaría una cámara mejor. Pero es que... ¡Es Trocdor! Pero en lugar de ser un dragón, es una araña. Me encanta. Con un brazo... Con un brazo humano. Trocdor era un hombre... Quiero decir... Era un hombre araña. O tal vez era solo una araña. Pero aún así era... ¡TROCDOR! 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 Vamos a hacer la misión de las arañas. No sé si está tan mal ser una araña con un brazo humano. Pero vale. Homestar Runner... ¿Alguien lo veía de hace un montón de tiempo en internet? ¿Soy el único? Probablemente soy el único. Definitivamente soy el único. ¿Por qué? ¡TROCDOR! 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 ¡TROCDOR!